En el miércoles, René Delgado en la mesa de despierta. René, bienvenido. Daniel, buenos días. Claudio, buenos días. ¿Cómo estás, Benía? Bueno, con motivo del cierre del año, trataba de ver cuál había sido el asunto político quizás más relevante. El año me parece que tuvo acontecimientos que sacudieron en materia económica, evidentemente la estabilidad del peso, que estuvo volando, de hecho está volando. Estuvo el impacto inflacionario que tuvo el gasolinazo de enero y desde luego un crecimiento mediocre, económicamente mediocre, fue la expresión quizás de lo acontecido en materia económica. En materia social, desde luego y muy lastimosamente, lo que ha sido el incremento en el índice de homicidios dolosos que rompe récord, sobre todo visto de cara al 2011. Y desde luego el malestar social que con motivo del gasolinazo adquirió cierto carácter de vandalismo y el dolor que provocaron los temblores del 19 de septiembre y 7 de septiembre de este año. Desde luego estaría también el desmantelamiento del aparato de procuración de justicia sin que se armara el nuevo modelo que nos tiene descabezada a la Procuraduría. Apenas entró el relevo en materia de delitos electorales, queda pendiente el fiscal anticorrupción. Pero en materia política, la función pública, no, la auditoría, la función pública está naturalmente ahí la secretaria Areli Gómez, pero se nos ha quedado pendiente nombrar al auditor. En el ámbito político me parece que el gran fenómeno es la creación de Por México al frente. No coincido yo con ella. Es que en principio sería algo contradictorio, ¿no? Lo primero que se podría pensar es que son dos polos opuestos unidos para conseguir un futuro político. Sí, pero sobre la base, Daniel, del oportunismo o el pragmatismo que estamos viendo, pez, morena, verde, PRI, creo que escapa, se inserta dentro de la... El mundo al revés, dirían por ahí. ...la normal anormalidad. Pero ese fenómeno me parece que es interesante porque deriva de los comicios del Estado de México, donde el PRI ensayó y reveló la estrategia que aplicaría en el 2018. Esto es fragmentación del voto, saturación de candidatos, la fuerza del Estado detrás del ungido oficial. Y en esa medida me parece que hubo cierta capacidad de reacción por parte del PAN, del PRD y, desde luego, del Movimiento Ciudadano. Un frente que tuvo que remontar tanto el fuego enemigo como el fuego enemigo y que tuvo naturalmente daños. La fractura al interior del PAN, ahí está todavía. Pero como quiera crearon un tercer polo electivo que en esa medida, en vez de dispersar, reconcentra el voto y que va a ser mucho más rica y mucho más interesante y competida la contienda por la presidencia de la República, pues prácticamente está ya en juego. Por último, quizás habría que destacar que el desempeño de Ricardo Anaya y de la posibilidad del Frente de verdaderamente conquistar a cientos en el Congreso, gubernaturas en los estados que van a jugar a poner en juego su ejecutivo, va a depender no sólo la posibilidad de ver o no un gobierno de alianza, sino el futuro y el destino de cuando menos tres partidos como lo son Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. ¿Qué tanta vida tiene en caso de ganar? Pues es que, sin desconocer lo que dice Daniel sobre esta mezcla del aceite y el agua, si verdaderamente lograran integrar un gobierno de coalición, creo que podría tomar perspectiva el cambio de régimen. Pero si no prospera, creo que vamos a ver unas fracturas nunca antes vistas. Estaban aparentemente de pleito antes siquiera de que el Frente tuviera nombre. Eso puede ir tambaleando la carrera en el 2018. Fíjate que eso es muy interesante lo que preguntas, Daniel, porque primero hablamos del Frente Amplio Opositor, luego hablamos del Frente Amplio Democrático, luego del Frente Ciudadano por México y finalmente por México al frente. Y creo que en la duda de la propia denominación está el perfil político del propio Frente. Si realmente tiene un carácter antipriista y antemorenista, pero que no acaba verdaderamente de cuajar cuál va a ser su miga política. Pues la próxima vez que nos veamos en este estudio ya será 2018, un año complicadito en este país y del que tenemos muchísimo que hablar. Así es, pero muy interesante. Gracias, René. A ustedes. Gracias, René, por venir. Gracias, René.